...de seguir trabajando, de seguir dando buenas noticias, lo que no puedes tú es anunciar o promover el voto por medio de tu partido, hacer intercambios. Entonces yo sí comentarle al señor Gustavo Madero, primero, que nos dejen trabajar, porque México no se puede parar porque estamos en época de elecciones. Entonces, puntualmente yo creo que su interpretación es errónea, porque definitivamente los que estuvimos en la rueda de prensa de ese día, de la parte que anuncia el gobernador, la terminal multimodal y el tren rápido, el tren ligero, definitivamente son proyectos que Querétaro se estaban esperando hace 25 años y no por ser época electoral se tienen que frenar. Yo no estoy de acuerdo con su declaración y yo le invitaría al señor Madero que nos para trabajar a los empresarios y que dejara que el progreso de Querétaro, el progreso de México continúe aún en épocas de campaña.